Las palabras pueden ser tan cortantes como los guantes de boxeo que se usan en el ring. La rivalidad entre Jorge Maromero Páez y Tom Johnson ilustra perfectamente cómo la provocación puede dar inicio a una contienda memorable. Johnson, famoso por su estilo provocador y su lengua mordaz, no escatimó en insultos hacia Páez, intentando desestabilizarlo antes del combate. Sin embargo, lo que Johnson no entendía, era que Páez era un experto en el arte del boxeo, un luchador que prefería que fueran sus puños los que hablaran por él. Bienvenidos a Boxeo Elite Campeones, prepárense para un enfrentamiento legendario que va más allá del cuadrilátero. Hoy retrocederemos en el tiempo para recordar a uno de los mejores showmen en la historia del boxeo mexicano, quien se enfrentó a un boxeador arrogante que lo insultó, llamándolo bailarina exótica. Jorge Maromero Páez quedará grabado en la historia por su destreza en el ring. No se pierdan esta confrontación de titanes que dejó una marca imborrable en el legado del boxeo. En el año 2002, el mundo del boxeo vivía un momento de gran emoción. Y uno de los combates más anticipados era el que enfrentarían Jorge Maromero Páez y Tom Johnson. Este último, apodado el boom boom del boxeo estadounidense, había ganado fama por su imponente físico y su estilo agresivo en el cuadrilátero. Alto y musculoso, Johnson se mostraba como un rival temible, listo para derribar a cualquiera que se cruzara en su camino. No obstante, lo que realmente avivó la rivalidad entre ambos boxeadores, fue la actitud despectiva de Johnson hacia Páez. Johnson no escatimó en insultos, llamando al príncipe payaso, vieja té y bolera, por sus peculiares movimientos y bailes en el cuadrilátero. Estas ofensas no solo tenían la intención de menospreciar a Páez, sino también de desestabilizarlo emocionalmente antes del combate. Sin embargo, lo que Johnson no entendía era que estas provocaciones solo servirían para unir aún más a los aficionados mexicanos en apoyo a su héroe. El respaldo hacia Maromero era abrumador. Los aficionados lo veían no solo como un boxeador talentoso, sino también como un emblema de resistencia y orgullo nacional. La figura de Páez representa la rica tradición del boxeo mexicano, donde la técnica y el corazón son tan relevantes como la fuerza física. Mientras Johnson se presentaba como un gigante intimidante, Páez simbolizaba al guerrero astuto, capaz de superar cualquier adversidad con ingenio y determinación. A medida que se acercaba la fecha del combate, la tensión aumentaba. Las luces del recinto se apagaron y la multitud estalló en vítores. En el centro del ring, dos mundos se enfrentaban. Por un lado, Tom Johnson, con su altura de un metro ochenta y cinco y una mirada desafiante. Por otro, Jorge Maromero Páez, el pequeño gigante mexicano, con su sonrisa traviesa y su agilidad felina. Era un duelo épico que prometía ser memorable. Johnson había plantado la semilla de la enemistad al menospreciar a Páez, refiriéndose a él como payaso y boxeador de feria. Sin embargo, el mexicano supo convertir esas burlas en energía para su determinación. Cada insulto de Johnson se convertía en un combustible más para la llama que ardía en el corazón de los aficionados mexicanos. La comunidad boxística esperaba ansiosa ver cómo Maromero transformaría esas ofensas en fuerza dentro del cuadrilátero. El combate fue programado para el 22 de febrero de 2002 en el Palace Indian Gaming Center en Lemur, Estados Unidos. Aprovechamos este momento para invitarte a que te detengas y te suscribas a Boxeo Elite. Dejar un me gusta, un comentario y compartir en tus redes sociales nos ayuda enormemente a seguir mejorando la calidad de nuestro contenido y a hacer crecer nuestra comunidad. El primer asalto arranca con una atmósfera cargada de energía en el recinto. La multitud se encuentra al borde de sus asientos, deseosa de presenciar el duelo entre Jorge Maromero Páez y Tom Johnson. Desde el primer campanazo, Johnson busca imponer su presencia, aprovechando su altura y alcance para mantener a Páez alejado. Con movimientos sólidos pero pesados, lanza jabs que intentan consolidar su dominio. Sin embargo, Maromero no se deja amedrentar. Con su agilidad distintiva, evade los golpes de Johnson y se desplaza lateralmente, buscando crear oportunidades. A medida que avanza el round, Páez empieza a encontrar su ritmo. Con un par de combinaciones veloces, impacta algunos golpes en el cuerpo de Johnson, lo que provoca un leve cambio en la expresión del estadounidense. La estrategia de Maromero es evidente. Desgastar a su adversario mientras busca momentos para atacar. Con el primer round acercándose a su fin, la tensión se intensifica. Páez conecta un par de ganchos al cuerpo que resuenan en la arena. Y aunque Johnson intenta replicar con un uppercut, Maromero se agacha y esquiva el golpe. El round concluye con ambos boxeadores de pie, pero con la impresión de que la pelea estaba claramente favoreciendo al mexicano. Amo a Fea, es lo que dice, y se ganaba la vida como payaso. Aquí está soltando ganchos, no viene a especular, primer asalto. Nos permite observar a boxeadores fugaces, relampagantes boxeadores, como el gran, como la misma cobro de Detroit Thomas Burns. Par de gancho, un volado. El golpe a la oreja puede ser perfecto. Lo trata de mantener a base de juego de cintura, pero para cintura la de Jorge Maromero Páez en el reglamento, que si alguno de los dos quiere rehuir al contrincante, bebe. Se iban a la larga ruta de 10 rounds, bajándose como verdaderos chiquillos. Hacemos una pausa, no se vaya, la acción se siente. Ponga la visión, como chiquillos que se suben a un ring tratando. El segundo round comienza con una energía revitalizada. Maromero accede al ring con seguridad. Ha comprendido a su oponente y es consciente de cómo puede aprovechar sus vulnerabilidades. Johnson intenta recuperar la iniciativa lanzando más jabs, pero esta vez Páez está listo. Con movimientos ágiles y certeros, empieza a cerrar la distancia. A medida que el round avanza, se hace evidente que Johnson no puede reaccionar como le gustaría. Cada vez que intenta lanzar un golpe, Páez lo contrarresta con combinaciones rápidas y efectivas. Para evitar ser golpeado, Johnson recurre con frecuencia al clinch, intentando sujetar a Maromero en un esfuerzo desesperado por frenar la lluvia de golpes. No obstante, esto solo le brinda a Páez más oportunidades para atacar el cuerpo de su oponente. Con cada golpe sólido dirigido a las costillas de Johnson, este parece IR debilitándose y perdiendo confianza. La presión incesante del mexicano es asfixiante. Cada combinación es más destructiva que la anterior. En un instante clave del round, Páez detecta la oportunidad ideal. Finta hacia la derecha y luego lanza un potente gancho a la mandíbula de Johnson. El impacto es devastador. El sonido del golpe retumba en todo el recinto, mientras Johnson se desploma hacia atrás, incapaz de mantenerse en pie. La multitud estalla en aplausos y gritos de júbilo al presenciar como el príncipe payaso ha ridiculizado al boom boom. El árbitro comienza a contar rápidamente mientras Johnson se esfuerza por recuperarse. Sin embargo, es evidente que está completamente desorientado y no puede reaccionar de manera adecuada ante el ataque final. Con este impresionante gancho a la mandíbula, Jorge Maromero Páez no solo garantiza su victoria en este enfrentamiento épico, sino que también solidifica su posición como uno de los grandes del boxeo mexicano. Está para espantar a cualquiera. Ya tiene muchos años. Jorge Páez ha peleado con lo mejor del mundo. Un Oscar de la olla. Un Ruelas. Son 18 rounds. Porque recordemos que dura. Y nosotros al tener en cuenta que son boxeadores también muchos colmillos retorcidos y usan en ocasiones más calma. Sin embargo, es una guardia peculiar totalmente reconocida por Jorge Maromero Páez. Todos que lo hemos visto en diferentes arenas. Esa guardia que se le complica a cualquier rival. Sigue en avanzada buscando el knockout. Gancho abajo. Intercambia. No le teme para nada a Thomas Johnson. Thomas Johnson no ha jugado. Thomas Johnson en el gimnasio. Golpe abajo. En la tarjeta de la segunda vuelta para Jorge Maromero. Atropellado Jorge Páez. En su deseo de ir para adelante. Se atropella. Sin embargo, le pueden salir bien las cosas. O mal. Ahí es velocidad. Reflejo. Juego de cintura. Sobre todo el rolling. El counter. Pero aquí están Maras de su larga trayectoria. En esta ocasión buscando su victoria número 71. Sin embargo, de Detroit, Michigan. Y él por su parte ya sabe lo que es acariciar un título mundial. Gancho. A la mandíbula. Lo pone en malas condiciones. Fulminado está Thomas Johnson. Piernas balbuciantes. La celebración estalla entre los aficionados mientras Maromero levanta los brazos en señal de triunfo, dejando en claro que ha superado todas las expectativas y ha derribado a su oponente en un segundo round memorable. Si deseas aprender más sobre este deporte, no te pierdas el resto de los videos disponibles en Boxeo Elite. Desde historias asombrosas de mexicanos hasta las peleas legendarias que han hecho de este deporte algo especial y memorable para todos. Estoy seguro de que te encantarán. Además, no olvides activar la campanita para recibir las actualizaciones antes que nadie. Gracias por tu apoyo, hermano. Hasta luego. En su deseo de ir para adelante, le pueden salir bien las cosas. O mal, rolling, el counter. Pero aquí está el mar, acariciar un título mundial. Gancho. A la mandíbula. Lo pone en malas condiciones.